Es un orgullo porque desde hace muchos años que soy un fiel seguidor de la revista y bueno, hacer una primera portada pues ya fue una alegría para mí y una sorpresa la segunda y hacer una tercera pues ya estoy muy contento muy contento. Me he basado muchísimo en tonificar todo el tren superior o sin utilizar mucho la hipertrofia digamos que me he basado mucho en un entreno de circuito tocando todos los grupos musculares casi casi cada día. El que más me gusta es correr, hago bicicleta, natación, triatlón. Cuando llega el invierno soy un fanático del esquí, esquí de montaña. En estas últimas semanas sí que he sido más estricto. Me he quitado mucho carbohidrato y me he basado prácticamente a comer pollo hervido, atún hervido, pavo hervido y prácticamente es esto. Para mí ser un hombre de Men's Gel es lo que yo entiendo pues una vida vinculada al deporte y al cuidarse muchísimo de forma sana.